¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré el book tag extraordinario en el cual fui etiquetada por Lululites, una book tour dominicana súper genial. Así que les dejaré aquí debajo el link de su canal para que se suscriban a ella y vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es ¿Dejaría el internet por un mes a cambio de una primera edición de este libro? Y les voy a enseñar Madame Bovary de Gustave Flubert. No sé si vieron las reseñas que aquí hice en el canal, pero es súper súper bueno este libro y me encantaría tener una primera edición de este maravilloso clásico francés. La segunda pregunta es ¿Dejaría la pizza por un año en cambio de compartir un vuelo con este escritor? Y les voy a mencionar en este caso. Lauren Oliver, ella es una de mis escritoras favoritas. Mi libro favorito de ella es Delirium, que no tengo su primera edición. O sea, no tengo la primera parte de esta hermosa trilogía. Y en esta ocasión este es un Star-Anon. A mí es escritora y desearía que todos ustedes la leyeran. Así que desearía muchísimo compartir un buen horario con ella para preguntarle de dónde se le ocurren esas ideas magníficas de sus libros. Soportaría mil horas de comerciales si me asegurarían que Hollywood va a sacar una adaptación cinematográfica de este libro. Y les voy a enseñar Forbidden o Prohibido de Tabitha Susuma. Este fue definitivamente mi libro favorito del año 2016. Y me encantaría que se hiciera una adaptación cinematográfica porque es que la trama es demasiado buena. Incluso planeo este año releerlo para así ponerle post-it. Porque justamente cuando lo estaba leyendo se me acaban los post-it y eso me duele muchísimo. La verdad es que este libro es magnífico, magnífico. Y también hay una reseña aquí en el canal por si lo quisieran ver. No volvería a leer un libro por primera vez a cambio de vivir en este mundo. Y les voy a enseñar Blood Promise, que es la cuarta parte de la saga de Vampire Academy. Así se dice el Meet. Estos libros, oh my God, a pesar de que solo lo he leído hasta el tercero y hasta el cuarto, por fin lo tengo. Son maravillosos. Me hubiera encantado vivir en estos mundos, en esta academia de vampiros. La verdad es que la trama es súper súper buena y planeo muy pronto terminar esta saga. Dejaría que publicara mi historial de búsquedas de Google a cambio de ser mejor amiga de este autor. Y la verdad es que no encuentro tan grave que publique mi historial de búsquedas de Google. Pero de todos modos, amaría ser amiga de este autor. Y es John Green, que es el escritor debajo de la misma estrella. Se da ese papel, la historia de My Country, William Grayson, William Grayson, etc. Este escritor lo amo con locura. Este es uno de mis libros favoritos. Lo he dicho en numerosas ocasiones y no me cansaré de decirlo. Y sí, amaría ser mejor amiga de John Green. Y la última pregunta es, ¿donaría todo lo que tengo la caridad con tal de salir con el personaje de este libro? Y les voy a mostrar al Prince Maxon, o el Príncipe Maxon, de la saga, trilogía, I don't even know, la selección de Keira Cass. A pesar de que solamente he leído este primer libro, amé con locura al Príncipe Maxon y me encantaría salir con él. Y donaría todo mi caridad por ser la princesa de New Age. Y hasta aquí fue el Book Tag Extraordinario. Espero que les haya gustado. Y bueno, me da esta ocasión a Dairi Santana. Así que espero, Dairi, que veas este video y lo hagas muy pronto. Y espero que les haya gustado mis respuestas. Recuerden que me pueden decir sus respuestas en los comentarios. Y con mucho gusto me gustaría ver qué piensan ustedes del Book Tag y de los libros que elegirían. Así que muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Recuerden también, antes de que se me olvide, que tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter, mi Facebook, mi YouTube, mi Instagram y mi blog. Y que me pueden seguir siempre, siempre, siempre por allá. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.